10 y 37 minutos de la noche, seguimos aquí en la otra vía en V Televisión, hablando de migración, hablando de datos, hemos repasado el mapa, hemos hablado también del número de personas que emigran, Paula, pero queremos saber también qué edades tienen los que se van, solemos hablar de jóvenes, pero hemos hablado y mucho también de esa segunda emigración y sobre esto también hay datos. Pues también hay datos y son muy representativos, la verdad, es lo que decías, normalmente hablamos de los jóvenes, de los menores de 25 años que emigran, que aumentó mucho la emigración, pero también lo hizo en muchas otras franjas de edad. Lo van a ver muy claro en un gráfico que tenemos preparado, un gráfico de barras que van a ver a continuación y en el que verán cómo a lo largo de los años las franjas de edades en las que más se ha disparado esa emigración es en la de 25 a 34 años. En los últimos 10 años ha emigrado más de 19.000 personas, de 25 a 34 años. La de los jóvenes no es menos importante, por supuesto, los menores de 25 han emigrado desde el 2012, desde el 2002, perdón, al 2012, más de 15.000 jóvenes, pero vean cómo el mayor número de personas está en esa franja menor de 35 años. Un dato muy destacable también es el de los menores de 45 años. La franja de 35 a 44 años es la franja en la que más ha aumentado la emigración en los últimos 10 años. Si en el 2002 había 600 personas que dejaban sus tierras en esa edad, ahora lo hicieron en el 2012, más de 2.000 personas, o sea que es un cambio muy significativo. Fíjense también, por ejemplo, en la gente que deja su hogar justo en los 10 años antes de lo que sería la jubilación. Una pequeña cifra en comparación con el resto de edades, pero sin duda muy significativa, porque se supone que es una etapa de la vida en la que uno ya está más reposado y esperando ese momento de la jubilación. No solamente hay datos destacados por las edades, sino también hay datos destacados por el número de emigraciones que ha tenido la gente en los últimos años. Desde el 2008, vamos a ver en esa gráfica que tenemos ahí, ven desde el 2008 cómo ha ido evolucionando el número de emigraciones y ven cómo la gente que emigró por segunda vez o más es la que gana por goleada en comparación con los que lo hacen por primera vez. Para que se hagan una idea sumando todos esos datos, se los voy a dar a continuación. La primera vez, 8.000 personas dejaron desde el 2008 sus tierras por primera vez para emigrar al extranjero, pero es que por segunda vez o más, en segunda o consecutivas emigraciones, lo hicieron más de 37.000. O sea que sin duda, hablamos mucho de esa primera emigración, pero la segunda, lo que estabais comentando en la mesa, está desbordando. Efectivamente, bueno, ya ha crecido una barbaridad. Las primeras cifras, si lo veíamos en esa primera emigración, Marisol, se mantienen más o menos estables, pero la segunda emigración crece. ¿Qué es lo que nos hace? Volver a marcharnos. Vamos a ver. A experiencia, falando que a xente, siempre che den o mismo. Aquí houve xente, por ejemplo, casos o hice muy significativo, que capitalizaron as aportacións que facían os fondos de pensión y que aquí incluso se pusieron en negocios pensando que eso iba a ser unha oportunidad para eles e tamén para os seus fillos. En moitos casos, todos conocemos, e supoño que despois se falará, pois o que ten pasado, incluso a perda de esos aforros a través de as preferentes, todo este tipo de cuestións, incluso a crisis económica, o moito emigrante que retornado, que con ese capital tamén se metió en negocios inmobiliarios, en algún caso. Bueno, o final, o seu referente, donde tiña traballo, e falábamoslo antes, da boa fama que tiñan os traballos das galegos, fai que volveran, fixeran o intento e volven o lugar de origen. E incluso volven, en algún caso, porque les permite moita xente seguir cotizando para ter dereito, porque les faltaba, o mellor, un período de ter dereito, unha pensión de Suiza ou de calquer outro país europeo, que eso les garantiza unha xubilación que en España hoxe xa se empeza a poñer en cuestión. E que incluso aquí non teñen a oportunidade de seguir cotizando, porque o negocio les fui malo, porque a empresa na que traballaban dou quebra, e, polo tanto, teñen aí un período próximo sobre a xubilación que non van a poder seguir cotizando. E, polo tanto, a base de xubilación, o cálculo para a xubilación que van a ter posteriormente, vai a ser moi baixo. E tamén, porque moitos deles fan o último sacrificio e esforzo polos seus fillos. Volven para abrir e aporta. E garantizar que o fillo teñen unha oportunidade de volver ali, porque a impronta que deixou en esa zona, en esa empresa, e en esa actividade económica, fai que o fillo teñe máis posibilidades de volver ali onde estuvo ele. É verdade. Sempre se vai a buscar, normalmente, sempre se vai a buscar o sitio onde xa viu seu pai. E, incluso, deles, pois está que volver o pai, o pai eleva o fillo detrás, pero, normalmente, está buscando, de momento, o fillo, o pai intenta buscarle no sitio onde trabalhou, e mandar o fillo primeiro a ese sitio. Incluso ahora hay sitios que piden trabajo. O sea, yo tengo un cuñado en Delemón que tiene una empresa que está pidiendo man de obra. Y el problema es que la gente nueva que llega, que realmente marchó para allá, no era como nos antiguamente. Cuando salías, salías con ansia de trabajar, de ganar dinero, de hacer la tuya casa, que era nuestra idea, que eso fue lo peor que pudimos hacer. De marchar por allá afuera, pensar en mandar dinero para acá, para España, hacer la nosa casa, fixemos la nosa casa, pasamos más 20 años allí, y cuando llegamos de vuelta aquí, tuvamos que volver a gastar otro tanto dinero en la casa porque la casa esa se fastidiase, ¿no? Ese fue un error grandísimo. Yo considero, aconsello ya a gente joven que vuelva a marchar ahora, que no faga esa misma tontería que nos fixemos. Que botamos ahí 20 años de alquiler, pagando un alquiler da casa, pues 500 francos, últimamente xa eran 1.000 francos o mes, cuando eso podemos hacer, que más ahora dan ya oportunidad con los bilaterales, de, en vez de estar en un piso de alquiler durante 20 años, tener la oportunidad de comprar un piso, y cuando te veñas para casa un día te ves, que ya aconsello de aumento que no se veñan, tal como está el país, o menos todo que pagache de alquiler y todo eso, en vez de hacer la casa aquí, pues cuando veña definitivo, cuando se veña, venden ese piso a la, con ese dinero, pues se van a casa aquí si quieren quedar. No es mala idea, es otro planteamiento. Me va a permitir, José María, que nos volvamos a ir a Suiza, en concreto nos vamos a ir hasta Verna, y aquí tenemos un camino de ida y vuelta, yo no sé muy bien cómo llamarlo. Manuel Cornide, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y digo que no sé muy bien cómo llamarlo, porque usted está ahora en Suiza, donde ya había estado, por cierto, pero antes pasó por Canarias, es usted gallego, es decir, que ha hecho, digamos, un viaje desde Galicia, hasta Suiza, hasta Canarias, y vuelta. ¿Por qué? Pues, como hijo de inmigrante, me vine con un jovencito, y después nos fuimos casados, para Galicia otra vez, de Galicia para Canarias, porque lo que monté una empresa, me salió mal, me tuve que buscar un poco la vida, y aquí estamos otra vez, con la crisis. ¿Pero cuánto tiempo estuvieron ustedes en Canarias? En Canarias, ocho años. Ocho años. ¿Y ahora se han vuelto usted y su mujer? Sí, sí, mi mujer hace un par de meses que se vino, yo ya llevo aquí un año y medio. Bueno, ¿y está mejor la cosa en Suiza, que lo que esperaba encontrar? Porque acabamos de hablar con una exdiputada, gallega también, en el Parlamento en el Cantón de Ginebra, y nos dice que la cosa no está nada fácil. Hombre, a ver, para el que viene nuevo, no está fácil. Para los que venimos ya de segunda vez, conocemos un poco cómo funciona, y entre amigos y conocidos, pues tienes más facilidades, y sabiendo el idioma más todavía. Bueno, de esa red que hablábamos antes, lo decían tanto Tulia Tawadela como Santiago Garrido, que están aquí con nosotros, tenemos una mesa muy amplia esta noche, Manuel, pero sí, de todas formas, me gustaría preguntarle, después de haber pasado por Suiza, por Galicia, por Canarias otra vez, y ahora vuelta a empezar, yo no sé si en este momento el empezar otra vez con esta vida, de repente plantea, bueno, pues que las cosas son muy diferentes, que hay que plantearse también el trabajo de una manera distinta, porque me imagino que el ánimo tampoco es el mismo que cuando ustedes llegaron a Canarias. Hombre, el ánimo no es el mismo, pero hay dos chicos, por ejemplo, yo tengo la cuestión que tengo dos chiquillos en la universidad, y una hay hipoteca que pagar, y pues el ánimo tiene que ser bueno, porque si no, la cosa no va para arriba tampoco. Entonces, es la vida. ¿Se plantean ustedes volver a España, sea Canarias o sea Galicia en algún momento? Uff, algún día, pero me gusta, pondría más las Canarias que Galicia, me gusta mucho el sol, y para frío ya llega bien el de Suiza. Bueno, pues nada, va a pasar frío una temporada en Suiza de momento, y vamos a ver si hay suerte y se pueden volver a Canarias, que es donde a ustedes les gustaría estar. Manuel Cornide, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un caso, Santiago, que tú conoces muy bien, el de Manuel y su mujer. Manuel y su mujer Margarita, Manuela de Carballo, Margarita de San Cremenzo de Pazos, en Zas, ambos son fillos de migrantes, ambos pais, los dos estaban en Suiza, conocernos a inmigración, saber o que era desde pequeño crearte, pues de aquí, después salí, sin pais, con pais, a veces telos, a veces no nos tés, marchar para Canarias, en ese momento donde fue un éxodo social brutal, donde media Galicia estaba en Canarias, donde había peones que ganaban 4.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros, los policialicatadores y jazzistas, y todos conocemos casos tremendos, ellos vivieron ese boom, en Fuerteventura, aquello no había majoreros, había solo galegos, conoceron un declive, ahora aquello es casi un far west olvidado, falta una película con un silbando de fondo. Hay que decir que Canarias es la región de España que tiene un índice de paro juvenil más elevado. Sí, y de paro en Serral, porque está en un 30 y pico porcento, que es una auténtica barbaridad, y antes, como citábamos el caso de Suiza, hay cantones con menos de un 1%. Bueno, ellos conoceron todo eso, donde llegar allí era ir a Calquerbar, todo cheo de galegos, en el norte de Fuerteventura, en el sur, en el norte de Lanzarote, en el sur, de repente aquello se va, él busca esa vida, ten que buscala, vence para Berna, ten allí todavía redes, dos irmáns, dos pais, conoce todo, a mujer queda en Fuerteventura durante más de un ano, o fillos que se marchan a emigrar, a España, con el cual de repente te ves que un está en Fuerteventura, otro está en Suiza, otro está en Galicia, otro está en Madrid, en fin, son una especie de ejemplo de tantos que hay, de esta gente, que de momento para buscar esa vida, no tenga otra cosa que hacer, ha fallo que vio siempre, que vivieron a sus pais, a sus irmáns, a sus tíos, a sus abosos, que nos pasaba muitísima gente, en un cheque da otra, velo desde fora, es terrible, velo desde dentro, también, sí, pero casi, yo no sé si me atrevería a decir que se ha olevas asumido. Es esa parte de cultura de emigración que ha visto siempre. Somos eles, maiseumas, muita gente, de parroquias donde todas las casas, todas las casas, directa o indirectamente, tiñan alguna emigración, sobre todo en Suiza, en Suiza sigue tendo 40% dos emigrantes españoles, son galegos, y prácticamente a mitad son da Costa de Morte y en torno. Cucal, cando naces con eso, cando mamas de sempre, cando tua bisabuela estuvo en Argentina, teu abuelo estuvo en Canarias, teu irmán estuvo en Fuerteventura, e ahora volvieron a estar os seus amigos en Suiza, y dices, bueno, pues, voume, que vou facer, emigrar ou comer. Alejandra, Constantino, ¿ustedes pensaron alguna vez en volver? Estuvieron cinco anos en Francia. En algún momento pensaron, cando regresaron a Galicia, en volver? Por supuesto, a los dos ou tres meses queríamos volver. Tan pronto, por qué? Sí, porque nosotros tuvimos una niña muy pronto, e eu non la queria deixar aquí en España. Eu la queria allí, entón se nos cruzaron as cousas, e cogimos e venimos aos cinco anos. Pero a los tres meses queríamos volver a marchar, porque aquí non encontrábamos trabajo, pero claro, la tonta del bote se quedou outra vez embarazada, e já non hubo máis, e já nos quedamos aquí. Logo nos buscamos con os ahorros e con iso todo, pois ele cogió un garaje de camiones e iso todo, e despues lo llevamos moi ben, grazas a Deus. Hasta agora, pero agora vienen os filhos, porque os filhos de cuarenta e tantos anos, unha filha que tenía veintiséis anos trabajando, e chegou de vacaciones hace dos anos e le dijeron, puerta, e se quedou en paro, sin paro, pagando a hipoteca, con unha filha estudiando, quen le paga iso? Claro. E se ha marchado ya tamén? Ella está. Me dice yo, cualquier día que me digan, para marcharme para Londres, tiene un hijo que é cocinero, e el hijo tamén quere marcharse a Londres. El día que te marchas tú me voy yo, e deixo a papá aquí, máis a la outra hija. Por que non? Destos casos, é verdad que há moitísimos, é verdad, gracias a esta xenta, a todos nós que emigramos, estou seguro, a prueba está que na costa da morte non hai dos meses, é que empezamos a 300 personas así en dos meses. Cando hai outras plataformas que están montadas, por ejemplo, desto dos emigrantes das pensións, e levan aí xa sete meses, e son o mellor 80 personas. Quer dizer, por eso eu quedi moitísimo emigrante hai aquí da costa da morte. Eu veixo, eu son de Tui, botei 30 anos en Suiza, e ora levo desde 2006 aquí na costa da morte, en Mianzo, concretamente. Moitísimo desa xente, estou seguro, que os fillos queren emigrar, porque non teñen traballo. O problema é que tampouco hai traballo para todos, para emigrar de novo outra vez. Quer dizer, o que se emigrou, igual se aumentou o Suiza un pouco para arriba, fixaron alguns edificios, carreteras, agora xa moitas máis non quedarán para facer. E os relojes, pois cada un xa está, o que estaba ali, pois ten os seus fillos metidos dentro. É moi complicado agora, por exemplo, o Suiza buscar traballo, e ainda menos mal que vai dando traballo. E grazas a esa xente que se viu para acá, que ten a súa pagiña, ou non haber traballo aquí, están vivindo desa pequena paga que traen da lá, de Suiza. Gracias, menos mal que estamos, os maiores aquí, para os fillos, se non poden salir, se non hai traballo, pois desa pequeninha paja que traemos da lá, que agora que nos queren sacar. Esto le quería preguntar, antes de que sigamos hablando, de algunos casos, antes lo hablábamos en la pausa también, non sempre hablamos de migración, tamén hablamos a veces, bueno, pois de esa parte de gente que se va, entre otras cosas, porque le ofrecen unos puestos fantásticos, que les permiten desarrollar su carrera, e quizás ahí están esas dudas que a veces nos abren los políticos, cando dicen que non se pode hablar de migración, sino de movilidad laboral. Vamos a hablar enseguida disso, e vamos a conocer un par de casos realmente curiosos, e de éxito, pero sí tengo que preguntarle qué está pasando con las declaraciones de Hacienda que les están pidiendo ahora, que tienen ustedes que pagar, e incluso también, bueno, pues sanciones por non haberlo hecho. ¿Dónde está el problema? el problema es que quisiéramos saber dónde está. Mire, eu teño aquí diante ahora, oito, oito cartas comigo, donas señoras, estas chegaron o viernes. Cartas de Hacienda. Cartas de Hacienda. Cartas que, non é só la multa, xa é un recargo que trae, hai cuatro anos que é un recargo que trae por non haber feita no ano correspondiente, esto ven desde o 2008, ou non haber feita a declaración no ano correspondiente, trae un recargo. E despois, por si fora pouco, como realmente nos queixemos roubar o Estado, o sea, somos uns ladróns, non queixemos pagar, nos mandan unha multa porque pensan que realmente queixemos facelo así, cando non se sabía nada desto, cando non non tiñamos, non tiñamos noticia desto, co que falei antes. Íbamos a Hacienda, íbamos ao banco, íbamos ao consulado, dicir, non vos preocupe, des que desto aquí, en España non se paga nada. E realmente era verdad. O malo noso foi non pedir nada por escrito, que todo fosse de palabra. Por que era de palabra? Porque xa se levaban 60 anos mandando cartas para cá, nunca pasaba nada. Eu acorde-me unha época, no ano 89, 92, dicíame, o do banco, teñamos amistad, dixo, José María, caralho, ahora que está ben, manda si tes dinero para cá, que chegamos hasta un 14% a pagar. Un 14% que non o ganaba nadie daqui, a non o daban. Eso o Estado non o sabía, seguro que non o sabía, penso que non o sabía. E agora non sei o porqué, eu non sei se o mellor esto de ter que pagar isto ahora foi o liquidar eses directores de caixa con 19 millóns de euros, 20 millóns de euros, un barzo descarga un camión e manda para lá, ou temos que pagarle tamén o da, que de hacho se marchou para a Suiza, non sei que realmente, eso tiña que culler un pique e unha pala, o xeanro do rei e a súa filla, quizás se eso tiñamos que pagalo nós, e para pagalo, donde o vamos a pagar? Pois donde vai salir o dinero? Desa xente que emigrou, desa xente que está mandando eses cartos para cá, é o único sitio donde podemos sacar. As multas son impresionantes. De quanto dinero estamos hablando? Non sei se hai alguna media de las multas. De las multas, a media que te podo votar son 30-35 mil euros. E quanta gente está afectada? Porque hai muitas de 80 mil afectadas. Normalmente hai 400 mil personas afectadas en España. Falamos sempre de cifras, pero é así. Galicia parece que somos 25 mil, cifras tamén así. En Galicia chegou un 10% de momento de demandas. Máis ou menos é o que se fai. De España, pois un 10%. A Hacienda recuperou con estas historias 3 millóns e medio de euros hai en tres meses. Isto non é nada. O problema vai ser ahora de aquí para diante. As cartas de declaración da Hacienda empezaban a chegar no mes de marzo. Estou segurísimo, estamos segurísimos que este ano para recuperar moito máis ainda van a empezar a chegar desde o mes de xaneiro as cartas. El año 2014. O para o ano 2014. É onde van chegar. Eu conozco un caso este día, non sei se podo comentar xa, que de hecho me enteré antes de ayer. Houve personas, que non sei onde vai chegar isto, entre meses houve unha persona que se ahorcou por este tema, para chegar unha multa a casa e non poder pagála. Chegoulle a multa, a multa non precisamente, chegoulle o que tiña que pagar neses 4 anos da Hacienda. Chegoulle unha carta, usted teña que pagar x. 4 mil euros, por ser xustos. 4 mil euros tiña que pagar, 4 mil 200 ou 3 mil 800. E a senhora no banco tiña solo 1 mil ou 1 mil 200 euros. E dixo yo ao fillo, Deus mío, que non podo pagar isto, como vamos facer, ahora vamos quedar sin a casa, a ver se nos van botar fora. A xente esta maior é o que pesa, porque a senhora tiña 70 anos. Esto foi nun lunes, no martes cenaron índa os dous, o Anai e o fillo, sigolle contando, mamá non se preocupe, solucionemos o tema. Resulta que o viernes pasou o mismo, eu non podo, Anai chorando, parece, segun me contou isto, estou disposto, mas teño autorización de contarlo, porque antes de chegar a isto, entereme o martes que fixemos unha charla en Arteixo, e aí fondamentario non sabía antes, isto xa é dos meses que pasou, e antes, como oín así, antes de realmente dicirlo, xe, pois quería informarme, contrastar, se era verdadeiramente a noticia. Entón, si denco a persona afectada, que era o seu fillo. Isto pasou nun lunes, no sábado, a senhora a Orcose, a Orcose do Media. Marisol, como chegamos a isto? E que solución selle pode dar a esta xente? Vamos a ver, eu tuve no meu despacho no Parlamento responsable da xencia tributaria, que ademais, o planteamento que xa facíamos nos, era de que, evidentemente, a lei deixa pouco marxen cando tens dous pagadores, porque temos unha lei, en fin, manifestamente mellorada. Pero que ocorre? En este caso concreto, a Hacienda ten un marxen amplio de actuación. E entre pedirle aquelo que, o que acaba de dicir José María, é certo, por unha, pois tú non está en xero tamén, nunca, 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 ademais, se ibas a falar en a administración, é sempre che dicendo, non, non, están exentos, porque ademais, ti cando é certo, cando capitalizas os teus plazos de pensión, en este caso, en Suiza, tens que tributar ali unha parte, etcétera, etcétera. Claro, que lle proponemos? Oiga, unha cousa que lle pidan vostedes, que fagan unha complementaria, e outra cousa moi distinta, porque aquí, ademais, non se ve intención, eu non conozco a ningún emigrante que tuve intención de defraudar a Hacienda. Ningún, 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 non conozco ningún caso. E non se fixou unha amnistía fiscal? Claro. Aí, menos dun ano. O exemplo, é que lle pusemos a tema da mesa. Realmente... E a realidade é que están, eu creo que o fan, porque é o máis fácil. É dicir, aquí fáis unha amnistía fiscal para que canto defraudador, defraudaron cantidades multimillonarias, puderan blanquear cartos, a veces procedentes de actividades ilícitas, non nos cabe ninguna dúa, e sin embargo, aquí foron, son, personas individuales, personas en muitos casos mayores, personas en muitos casos... Rentas do traballo, ou das pensións, o sea, que non son ni siquiera rentas do capital. E ao final, encontramos estas situacións, e bueno, aí temos no Parlamento, por certo, temos acordado, por unanimidade, tamén do Partido Popular, de estar, o goberno de España, a que isto non nos mire como se foran uns defraudadores... Exactamente. ...pues eso, antes falamos aquí, de Bárcenas e desta xente. É que non é o caso. É dicir, oiga, entre o cumplimento da lei e o que están facendo, hai un marxing amplísimo. Que ocurre? Que aquí están indo a economías débiles, a personas, en muitos casos, que ademais, teñen pánico a que o Estado os considere delincuentes, é o primeiro a súa tendencia a pagar, e, claro, é unha maneira moi fácil de recuperar cartos, pero atacando un dos pilares máis débiles. É máis, hai organizacións, José María está facendo un gran traballo, todas as organizacións estas, que teñen presentado denuncias, teñen presentado recursos, e veremos en que acaba, porque o mellor Estado vai se atopar no futuro coa obligación de devolver e dignizar en algúns casos eu creo que cobros que está facendo de maneira abusiva. Non se en este momento o que é na Costa da Marte, o que é a nosa o que é a plataforma, e temos feito setenta reclamacións en este momento, setenta reclamacións. Depois hai un montón de ejercicio feito de xente facer prolongacións, xente que non pode pagar esa cantidad, entón, faixelle para que lle podan prolongar non un ano, senón, se é posible, vinte a catro meses. Porque hai moita xente que non pode pagar, non ten ese dinero todo xunto, ou xente que realmente, hai xente que realmente pode pagar eses catro ou cinco mil euros que lle venen de multa para outros que non os teñen. Non, pero aquí incluso hai cuestións que son absolutamente dramáticas. Imaginemos unha familia que ven, que pon os cartos unha entidade financiera, que descubre non sei un momento que non nos ten, porque acabaron en preferentes e que son pero subordinadas, pero ao mesmo tempo esos cartos, a mesma entidade ten unha hipoteca con un familiar que non pode pagar e que o desahuce. A mesma entidade, pero por outro lado ven a facenda e dille por esos cartos que o banco se quedou con eles, vostede debe a facenda pública 35 mil, 45 mil, 15 mil, e un bin cantidades de todo tipo. No, 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 de todo tipo. Hai de todo tipo, de todo tipo de casuísticas. Claro, hai personas que non soportan esa tensión. Eso foi o que pasou a esta señora. Esto foi entre meses, usted imagínese cando empeza a vir para o próximo ano que non ocurra máis. Isto quer dizer, alguna solución terán que tomar. Por lo tanto, que a partir de xaneiro esto vaya máis rápido. Estou segurísimo porque este ano como os carteros non lle daba tempo a repartir as cartas a Hacienda e la mínimo sale repartindo. Incluso se chamou por teléfono. Quere decir que eles van recuperar o máximo que puedan se non damos para aviso ou se non buscamos unha solución. Eu que non son capaz de admitir é que o 11 de setiembre no Parlamento de Galicia se votara por unha unidade os 71 deputados que estaban ali dentro e depois de negociar un pouco con eles porque se negociou de que, bueno, se iría facendo un pouco a declaración de renta pero que eran as multas por favor que se sacasen ou que eran as sancións. E votar por la mañan por decir unha cosa por la mañan aquí que sí e a tarde en Madrid votar que non porque unha malloría non hai nada que facer. Por cosas como este e outras moi parecidas estamos vendo outra vez que xente de 60 picoanos está volvendo a migrar e iso non é queixo conten iso é que o ves que o conoces casos que xe reflexan na cara. Antes cando empezaba o programa viemos esa famosa imaxe de Manuel Ferrol que despidía unha persona no Porto da Coruña por certos dous de Fisterra naturalmente. Pois esa imaxe en esa cara vine o Faipo con su visa de xente de 60 picoanos cual que obviamente non xe querían ser citados solamente algún me accedío pois que me contaban historias moi parecidas ou que xe reclaman tal ou que algo xe fui mal algo que era absolutamente impensable era impensable fai 5 anos emigrar xente de 20 pico 30 pico 40 pico anos pero vamos era nin jarto de vino como se suele decir un señor de 60 pico anos que xa estuvo aquí moitos anos que xa cobrou que xa cotizou que xa fixou a súa casa que xa era o maior deseso pensar en volver pois sí pois sí existe hai xente que está volvendo a que non xe queda máis remedio e que además entre homillas o están puteando en moitos casos tamén porque non son capaces de rendir como rendían antes porque xixen o mismo en fin o trasfondo da emigración da que non se fala que afortunadamente non son moitos casos pero hai non se están sedando algo inimaginable fai 5 anos non fai 20 fai 5 anos pois ocorre por cousas máis que comentar na vez está para todo quero decir estas multas que se están bajando ahora de 10, 15, 20, 30 mil euros vamos a ver eso podías invertir en pintar a casa en fazer unha pequena reparación ou no teito darte traballo incluso a xente que está aquí con eses 20 mil euros non? sempre se podía facer algo na casa que ahora por dexancia con eso pois non se pode facer se a xente supera de esto eu estou seguro que moita xente que supese se quisera facer como realmente pasó unha pequena reparación na casa pois non a facía a que cambiou o teito porque houve moita xente por dexancia en Galicia pois se cambiou o teito se supera que tiñe que pagar esta multa que lle viña esto non invertía e non a facía pois ora invertiu aí e ora o problema é que ten que ir buscar os cartos ao banco porque non o estén para para poder pagar a forra como decía Santiago claro o banco xa non o banco que se quedou cos cartos para as preferentes ahora nisiquera e o freio parece que moita xente se arrepinte de haber regresado que tamén eu escuitas a moitísima xente constantemente para as pensións para aquí porque aquí vamos a ver un fenómeno novo reciente e é que con esta experiencia sospecho que antes todo a ansia era cobrar e mandar os cartos para aquí ahora van a abrir moitísimas máis contas en Suiza e aí vamos a ter xente que vai a ter contas en Suiza pois por que non se fiando no sistema hai xente xa non sabemos xente que temos dar porque xa non lo da máis viña lo decir como podíamos fazer incluso podíamos chamar hai xente que está llevindo a súa paca para cá que está intentando deixala quedar en Suiza unha mitad e traer solo o necesario para aquí quer dizer se ingresaba 2.000 euros o 1.500 se pode estar vivir ainda cos 500 os outros 1.000 os deixala porque algún deles ainda teñen os fillos e poden entende que te quedan e poden xa mandar e incluso podes pedir ao banco e depois teñen outra solución que están falando que están buscando e dicir bueno eu como sei co banco se vou sacar o banco que eu teña lá e sei que se trae un papel de autorización non pode traer sin nada é un papel en como que realmente pode pasar de 1.000 euros no bolsillo todo mundo sabe que pode pasar de 1.000 euros no bolsillo traeos porque saco do banco patezca arriba hai xente que se empadronou nos temos 3 empadronarnos en Portugal fixaron separación de bienes camoller ten uns amigos traballando en Portugal en a casa deles empadronose en Portugal chamou as as aseguradoras as caixas que lle envían o dinheiro para cá e pediu eu non me te conte están enviándose a Portugal están os enviando a Portugal non contes moito iso porque Montoro seguro que en esos casos os vai a investigar e mandará mentras tanto vosotros vamos a bajar o millón de cartos eso seguro que se vai a investigar a divisa que se está metendo para España coño que é increíble son 400.000 personas afetadas eu teño que dicir a realidade teño que dicir o que é está se feito unha estadística de 11.000 euros por persona que está entrando 400.000 afetados que somos estamos metendo unha divisa para España por ano de 4.500 millóns de euros coño que son é moito é moito dinero quer dizer é moita divisa estamos lo tenendo para caga pagamos o 21% de IVA incluso xa cotizamos por ese dinero vamos comprar patatas o vamos comprar cebolas o vamos o fazer traball pagamos xa o 21% de IVA xa estamos pagando e ahora que teñamos que ir a pagar hay un caso de unha senhora que ten 85 anos e tamén lleveu a sanción a pagar entonces e dixo a gestoría mira aplázame eso todo que pagas porque eu agora vou vivir pouco tempo e xa non pago pero xa están mirando ahora de de embargar as herencias para pagar esas deudas o sea que hacienda senón robo por un lado robo por un outro xa 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 en fin vamos a tratar de ponerle un punto tamén más positivo decíamos que queríamos buscar desde luego este é un caso terrible e vamos a ir viendo como decíamos antes como va evolucionando tamén nos próximos meses e en el arranque del próximo ano del 2014 pero decíamos antes que hai casos e casos algunos incluso tínen el nombre de Bill Gates por el medio con 4 años tocó su primer ordenador y con 7 consiguió borrarle la tesis a su madre de un pc en la adolescencia ya sabía que quería trabajar con Bill Gates y lo consiguió Anxio tiene 28 años es ingeniero informático y disfruta del éxito en Estados Unidos lo que es cierto es que no es fácil para nadie de las dos partes porque es mucha es mucha distancia esta es su madre y ella más que nadie sufre esa distancia pues la verdad es que vas aceptando pero non é doado ter un fillo tan longe claro que non bótalo moito de menos y en unos años probablemente se tendrá que acostumbrar también a la ausencia de Alejandro su hijo pequeño lo más seguro es que si ahora mismo no a corto plazo pero a medio o largo plazo seguramente si a corto plazo no porque a sus 23 años está trabajando ya para su hermano es también ingeniero informal y sabe que España no le dará las mismas oportunidades que puede encontrar fuera realmente te reconocen en España el sueldo pues es miserable digamos que además trabajas muchísimas horas no hay ese reconocimiento que hay en los Estados Unidos al ingeniero una mentalidad diferente que corrobora su hermano desde la experiencia realmente no no están controlando que trabajes ocho horas al día y que entres una hora fija pero se fomenta bastante lo que es la formación del empleado y el desarrollo y el desarrollo del empleado y aunque es difícil que vuelva pienso volver a largo plazo es algo que está abierto a corto plazo es algo un poco más complejo su familia no pierde la esperanza esperanza nunca se perde espero que vuelva pero bueno si no vuelve pues se lógicamente aceptase pero 10.000 kilómetros de distancia y 15 horas de vuelo nunca podrán borrar el cariño de una familia les quiero mucho y que sobre todo agradezco siempre el apoyo y la confianza que me han prestado Anxo y en un futuro Alejandro son dos más en una larga lista de cerebros fugados bueno contando y escuchando la historia de Ángel teníamos a este lado de la mesa muy animado Santi porque quiero decir algo de San Francisco y Obdulia porque tiene dos casos muy cerca como no digo revento ese emigrante en San Francisco es un digno sucesor de otro gran emigrante a San Francisco que era de Malpica era Pedro Benito Cambón y fundó a Cidades para ir muy tosanos a su orden de Friar Juníperos que este día celebraban el príncipe de Asturias bueno pues lo que fundó a Cidades o un descaso porque una Cidades no se funda así en dos días es una historia además preciosa contada por un arquitecto de Lide California era un gran emigrante de Seaya en Malpica tenemos la partida de bautismo hasta laquela los emigrantes franciscanos destacaban en San Francisco salían de aquí salían de aquí salían de la costa de amor Obdulia evidentemente cuando hablamos de migraciones y de movimientos migratorios esto no es lo mismo que hablar de esa migración forzosa que ha dado casos como los que estábamos viendo antes sino pues de una movilidad que sirve para mejorar Absolutamente yo por eso empezaba mi intervención en este programa diciendo que cada persona que tiene que marcharse por obligación es un fracaso un fracaso como país evidentemente pues que debería ser un derecho a permanecer en la tierra en la que has decidido vivir pero al lado de esa emigración forzosa hay otra realidad y es que el mundo cada vez es más grande o más pequeño según como se mire es más global y también eso da muchísimas más oportunidades a nuestros jóvenes de las que ocurrieron en otras generaciones así que también la historia de muchos jóvenes que se están marchando a estudiar al extranjero a completar sus estudios su formación sus primeros trabajos son historias de éxito yo como profesora universitaria recomiendo vehementemente a mis estudiantes que se marchen si pueden a tus estudiantes y perdona que me meta también en terreno personal incluso a tu hija sí, sí, sí bueno de hecho el hijo de mi marido está en la Universidad de Columbia becado por la propia universidad un caso extraordinario está allí haciendo ingeniería y mi hija también en Madrid haciendo ingeniería y también con idea de marcharse a Estados Unidos pronto pero bueno qué duda cabe que hemos construido un país en muy pocos años que ha dado esas oportunidades también es un poco triste que se las estemos dando a otros países ya que estemos dando esta mano de obra cualificada ya formada y ya completamente empaquetada con buenos expedientes con buenas carreras pero en cualquier caso estos jóvenes no lo tienen tan difícil porque tienen muchas más opciones y para ellos el mundo es más pequeño de lo que era para nosotros así que esa experiencia migratoria yo creo que es oportunidad yo creo que es positiva y yo creo que les hace crecer como personas y ojalá que además después puedan regresar al país que tanto les ha dado un esfuerzo de esta sociedad que ha hecho y devolver la inversión de alguna manera bueno pues es que tenemos hoy y en muy pocos años hemos conseguido que alrededor de la mitad de las mujeres de este país menores de 30 años o de 25 años sean universitarias o estén completando estudios universitarios eso es una marca país déjame que nos vayamos a Edimburgo porque allí tenemos a una se llama Ana González Chouciño y es gallega también y está viviendo en Edimburgo desde el año 2010 Ana que tal muy buenas noches hola buenas noches licenciada también en este caso en historia del arte aunque en Escocia has hecho un poco de todo cuéntanos un poquito porque tu caso quizás es una de esas historias de éxito que empiezan desde abajo y que van subiendo poco a poco sí no es la primera aquí suele pasar eso por lo menos en Edimburgo porque yo estoy aquí hace 10 años voy a hacer 3 años ahora el 24 de noviembre llegaste a Edimburgo ¿por qué te fuiste de aquí? ¿por qué dejaste Galicia? porque me quedé sin trabajo yo estaba trabajando en un centro de arte se me acabó el trabajo allí empecé a trabajar de azafata pero como vi que no podía trabajar desde nada de lo mío pensé que si tenía que ser camarera o algo así que preferís y por lo menos aprovechar y aprender un idioma claro aprender el idioma que pensé que lo sabía pero no no lo sabía entonces decidí venir a Edimburgo ahí empiezas a trabajar ahí empiezas a trabajar en hostelería y después te pasas al turismo sí exactamente sí es una ciudad muy turística Edimburgo y tuve la suerte de hablar con otros gallegos que tenía habían creado una empresa que se llama Viajar por Escocia y bueno me contrataron y empecé a hacer pues de guía turística con ellos ya estuve dos años y ahora ahora qué haces porque quizás está más vinculado a tu propia formación al arte sí exactamente cuando vi que ya estaba un poco asentada en el tiempo decidí seguir estudiando yo ya controlaba un poco más el idioma decidí hacer un máster en arte contemporáneo en comisariado que era lo que me interesaba y ahora lo que estoy haciendo bueno pues tuvimos he tenido mi primera exposición como comisaria aquí en Edimburgo junto a otro gallego junto a Antonio Cervera y queremos continuar un poco por este camino es decir comisariando exposiciones y dedicándote por lo tanto al arte sí sí estamos pues a dedicarme a lo que era lo mío y lo he retomado de nuevo Ana para la gente que nos esté que nos esté viendo esta noche que esté pensando es algo que hemos ido preguntando a la gente que está afuera que esté pensando en marcharse ¿crees que Escocia es una buena oportunidad? ¿Que Edimburgo es un buen lugar para trabajar? para vivir sí un poco por lo menos oportunidades de lo que ofrece pues ahora mismo España el camino no siempre es fácil hay gente que llega un poco provocada que cree que va a llegar aquí a encontrar un trabajo de lo suyo hay que venir pues un poco pensando que no sabemos inglés aunque lo hayamos estudiado que lo más seguro es que toque empezar desde muy abajo pero después si tienes ganas de trabajar sí que puedes subir poco a poco bueno hay que decir que Ana va a terminar el año no solo cumpliendo tres en Edimburgo sino además aquí nos estamos metiendo también en terreno personal con un pequeño escocés que va a tener nombre gallego sí exactamente un pequeño xursio bueno ¿cuánto te queda? nada ¿no? pues para enero vendrá con reyes vendrá con reyes y además es hijo de la emigración totalmente porque tu pareja también es española aunque de la otra punta es catalán sí sí hace una buena mezcla hace una buena mezcla será un pequeño escocés se llamará xursio su padre es catalán su madre gallega es Ana González Chauciño muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche a vosotros pues nada otro caso que sale de aquí de Galicia y que nos demuestra y lo decía antes Marisol también en el CERN en Suiza que es digamos uno de los grandes templos de la ciencia y la tecnología tenemos muchos gallegos sí la verdad de que gallegos ahora estamos hablando sobre todo de esta emigración reciente pero y quizá volviendo hacia atrás había que tomar con mucho cuidado los datos o censo de españoles residentes o ausentes porque muchos por ejemplo en Hispanoamérica pues son de incluso no es gente que estuvieran aquí que decía al principio de Urias sino que simplemente accederon a nacionalidad por razón de origen y bueno ahora mismo por ejemplo no es infrecuente que un emigrante volva a irse por ejemplo a Delemón y que se encontre que a empresa en la que estaba que era de un suizo ahora o titular sea un galego porque constituir un empresa salío sus filhos ahora cuando falaba de que vaya a tener un neno yo tenía una experiencia familiar sorprendente que solo se produce una emigración tiene una tía miña emigra a Suiza casase con un señor extremeño teñen dos nenos pero un dos meus primos casase con un rapaza xaponesa en un viaje de estudios que fai a Australia bueno bueno el producto que miña tía tengo una neta que es una mezcla sorprendente galaico extremeña xaponesa que es una nena con pelo rubio como mi primo Javier pero resulta que tengo soños con los japoneses es una cosa sorprendente una de esas mezclas que eso es un producto de migración y toda esa gente hombre una cosa preocupante también porque que me di mi primo mi primo que ingeniero informático está ganando como tres veces o salario de un ingeniero informático español que va ahora buscando trabajo porque también o los suizos vista necesidad aquí sí que funciona o capitalismo pure duro oiga como hay necesidad vas a cobrar un tercio do que cobra un nativo a ver que temos muy poquinho tempo temos que continuar avanzando porque temos máis historias que contar historias también da xente que quedou aquí falábamos da xente que marchaba pero que pasaba cos que quedaban aquí atopamos también en outes a unha muller que está muy perto muy perto dos cén anos de cumplir o século e que viu también a familia marchar a Lucrecia le gusta mirar al mar el mismo que la separó de tres de sus hermanos dos fueron a Argentina a Buenos Aires e otra a Montevideo ella se quedó para cuidar de su madre elevado a mi marido de Perpinteiro e veu e veu e veu e veu e veu o seu marido e vai de señorita non trabalha nada e veu isto pero eu deixaram a mamá non era o mágora é só un pequeno ejemplo de lo que sufrieron de la familia de la de aquí e de la de Latinoamérica e falamos por teléfono xerriso e aunque non se atreve a probar con o ordenador para hablar con ellas eu eu aprendo já sabe mandar mensajes de texto con el móvil me enseñou un net e é que asegura que aún le queda mucho por aprender bueno pues 97 años aún le queda mucho por aprender e desde luego todo lo que aprendido Santiago de lo que viene atrás su familia migró a Latinoamérica la de Ana creo que tamén cando Ana marchaba para Escocia iba con moito medo como calcara emigrante e iba muy triste estaba con su abó su abó tamén había emigrado moitos anos antes a Argentina e o abó dices non te preocupes non chores porque ojalá nos este vendo eu cando marchi para Argentina non se veía se podía volver a ti se llevan malas cousas sí que podrás volver esa gran diferencia con os novos emigrantes que por lo menos saben que podrán volver e citabas antes Santía o caso do CERN e hai galegos e hai de todo o mundo aquello é a ONU está moi cerquiña hai duas ONU son unha en Nueva York outra ali en Ginebra donde por certo traballaron moitos galegos tamén na ONU en varios servicios e demais algún de Carvalho da Costa da Morte parece outra historia pero é moi bonita tamén eso temos 10 minutos sí nada nada pero moi rapidamente en OCERN hai moitos galegos que traballan en experimentos como todos os que se fan ali extraordinarios desde un que estuvo que está descubriendo cousas de antimateria que ora é catedrático na Universidade de Ginebra un catedrático de física e química Marcos Marinho Beiras un tío extraordinario dos millores científicos que hai que algún vos científico amigo meu mira di que algún día será premio Nobel seguramente o sea aparte de eso tamén temos os que traballan por exemplo a partícula de Higgs con esa partícula de Dios están descubriendo que hai alano fondo o mellor algún de esos galegos descubra que en esa partícula igual se explica como temos na nosa alma a vida emigrante pode ser esa seria cuadrar o círculo totalmente de ese enorme túnel que hai ali entre Ginebra e Francia a lo mejor algo de esa antimateria tenemos no sabemos si metida en ese bosón de Higgs pero si la tenemos en el idioma todas as semanas tratamos de encontrar claves tamén que nos explican las palabras de las que estamos hablando y diáspora es una de ellas diáspora es una de esas palabras que algunos especialistas llaman internacionales porque son comunes a muchos idiomas se emplea en alemán inglés francés italiano portugués eusquera catalán y gallego entre otras lenguas sin más diferencias sin más diferencias que la tilde que emplean el español el gallego y el catalán en este último caso un acento gráfico grave este sustantivo es una transliteración de su étimo griego es decir se ha tomado tal cual del idioma de Homero sin más alteración que el acento pues para los helenos es voz aguda diáspora en griego significa dispersión y tradicionalmente designó la del pueblo judío por el mundo la primera diáspora se produjo en el siglo VI antes de Cristo cuando Nabucodonosor II conquistó el reino de Judá y llevó a los judíos a Babilonia en los siglos I y II de nuestra era hubo sendas en migraciones masivas de hebreos ambas tras episodios bélicos en contra de lo que pudiera parecer diáspora es una palabra joda en inglés comenzó a usarse en la segunda mitad del siglo XIX y en francés en la primera del XX en español la localizamos por primera vez en una obra de 1937 aunque el diccionario de la academia no la recogió hasta 1970 diáspora se emplea con un segundo significado derivado del primero dispersión de un pueblo o una colectividad frecuentemente se emplea como sinónimo de emigración aunque creemos que no en todos los casos son intercambiables bueno pues diáspora otra manera de referirnos a la emigración una emigración hemos hablado mucho de Suiza y tienen muchas anécdotas que contarnos aquí parte de nuestra mesa que tienen que ver con un taxi porque en taxi hay mucha gente que se van desde Galicia y hasta Suiza y a un taxi nos vamos es el taxi de Jaime Martínez Jaime que tal muy buenas noches buenas noches usted va camino de Suiza donde está ahora mismo estoy en Burgos cuanto le queda para llegar a Suiza cuando llegará pues mañana sobre las 6 de la tarde bueno mañana sobre las 6 de la tarde dígame de donde ha salido he salido ahora a las 6 y media de la tarde de Vimianzo de 6 Vimianzo y ahora estoy aquí en Burgos acabo de cenar y bueno le daré toda la noche y mañana a las 6 de la tarde pienso estar ya en Delamont Jaime ¿cuántos años lleva usted trabajando de taxista entre Galicia entre la Costa de la Muerte y entre Suiza? 27 27 años ¿usted sabe cuántos kilómetros ha hecho? pues eso es algo algo difícil de calcular hubo años de hacer 250 270 mil y ahora pues 200 y pico mil todos los años oye dígame una cosa porque con la de años que lleva usted trabajando de taxista entre Galicia y Suiza me imagino que nos va a servir usted un poco como termómetro para medir cómo está el tema de la migración esta migración que estamos viviendo ahora es tan fuerte como la de otros años está subiendo ¿usted cómo lo ve? bueno hay mucha gente fue mucha gente otra vez nueva gente que vino para España definitivo están volviendo casi toda gente otra vez para Suiza pero no está tan fuerte como estaba está más débil el trabajo más escaso bueno está algo complicado Jaime ¿cuánta gente lleva usted esta noche? en este viaje llevo tres personas voy con tres personas y paquetaría claro porque me imagino que una de las ventajas de viajar en taxi aparte de que se hace el viaje más acompañado es que se pueden llevar más cosas sí claro por ejemplo llevamos paquetaría llevamos muebles llevamos bueno porque yo voy con una forjones de nueve de plazas y un remorque bueno lo llamamos taxi pero por lo tanto es un transporte digamos un poquito más grande le tengo que preguntar porque enseguida se lo voy a preguntar también a la mesa que nos lo han contado en publicidad y quiero que los espectadores también lo escuchen ¿qué es lo más raro que ha llevado usted? ¿lo más raro cómo? lo más raro que ha llevado en el remorque ay bueno en el remorque lo más raro pues pinturas y cosas de esas pero normal llevamos siempre material hoy también llevo parqué y bueno se lleva de todo muebles camas todo la casa a cuestas vamos sí dígame una cosa de la gente que se mueve que se mueve ahora a suiza ¿cuál es el ánimo que se lleva? porque me imagino que habrá quien irá con ganas quien irá con un ánimo un poco más alto pero quizás los que tienen que volver los que se han encontrado con que regresar a Galicia no era tan sencillo y la situación no se obliga a volver bueno pues hace que uno viaje con más miedo pues la gente que viaja de segunda vez que estuvo en suiza hasta que vuelve para suiza es para no volver ya y los que van de primera vez pues no lo saben aún como va pero normalmente ya ellos dicen todos que tarde volverán a Galicia vacaciones sí pero a trabajar bueno pues nada le vamos a dejar que descanse que le queda todavía mucho camino Jaime Martínez 25-30 años como taxista aproximadamente recorriendo las carreteras hasta llegar a suiza muchas gracias por estar con nosotros vale gracias y un fuerte abrazo un abrazo también desde aquí bueno parqué muebles y me han contado aquí que hasta ventanas se han llevado en esos taxis ventanas eso no es nada quiere decir que desde las canteras de Purriño levaronse camións de pedra se construíu una casa e o cierre a mitad da casa porque una parte estaba feita pero o cierre todo en volta as colunas famosas que se fan aquí porque la piedra es muy distinta pero esta chegou a cantera de Atios do Purriño chegou o lado do hospital da Xofón no cantón de nuestro hotel no en taxi no en camión en uno de esos remontes la ventana que abre se deje el ocho romar que está en Ohio en Zas ahora dijo os deje el ocho romar yo vía como a la miña casa en verídico tal cual en suño y también iban estos remontes exactamente él dijo que iba en una furgoneta también la tengo efectivamente también tengo un coche un escoda o fillo que trabaja con él el edmosía hay cuatro taxistas edmosía que van a ver constantemente hace muchos años no tantos como él todo el mundo conoce polo Carpio o apodo que ten nadie sabe que a Jaime prácticamente Carpio 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 hay un de Camariñas hay un de Zas que de Isono jubilóse a los mil viases un de Fornelos Vallo en Zas mil viases 25 años seguido antes fuera emigrante hay de aquí de Avegondo hay otro de C hay otro que vive en el Inchesten e va aquí e ven constantemente es decir que no es un caso distinto hay mucha gente que como no está en este mundo habrá un, dos, tres no hay que yo conozca sete pero seguro que hay bueno esto es segurísimo que hay muchos más cuando la gente se viu no marchó pero ahora vuelve otra vez ahora vuelven a tal él dice que efectivamente ahora no hay tanto de gente como antes refiere eso obviamente a los años 60, 70, 80 que lo fuera desmesurado pero sin embargo está ocurriendo tiene aquí un ratos de antes y el tercero año consecutivo donde la gente está volviendo a emigrar y además cada vez más y claro este es un mercado que existe que está ahí y además es muy cómodo 160 euros o 200 aproximadamente cada uno más o menos como el autobús sí más o menos yo prefiero o taxi o autobús o autobús también es una experiencia muy recomendable para que anteña tempo pasase bien disfrutas pones 60 desperta estas tantas de madrugada en Francia pides y en galego atén enche perfectamente no porque no sepas falar francés que tampoco sabes sino porque estás dormida y no sabes ni dónde estás eso sé a quien lle pasó pero por 160 200 euros aproximadamente lavando una carga 200 euros o máximo algún o mejor vais a enfadar que diga esto porque diga no lo cobro menos no lo cobro más bueno hay variación eso hay que chamar cada un día o precio que teña si eso es un poco diferente no es lo mismo que vayan con dos o tres que vayan con cuatro no es lo mismo levar la furgoneta que no levala pero aproximadamente 160-200 euros por viajes por persona con carga y 24-26 horas aproximadamente vas ahí no te vas yendo tranquilamente bueno quien no quer ir así a suiza cada vez que vas y ves podes llevar el sofá cada vez que vas y podes lo traer de volta cada vez que ves sofás comida chauritos especias no desde luego no trabajan bien son siente además muy majas siente estupendas siente que obviamente con un carácter malo no vas a suiza ni vas a musea ni vas a ningún sitio tienes que saber falar casente estar ser agradable con todo el mundo ser un poco psicólogo me imagino también porque después de 25-30 años llevando en taxi a gente llevando y trayendo a gente que migra que vuelve y que tiene que volver desde luego eso da para conocer y hacer esa radiografía que hemos pretendido hacer más modestamente también aquí quiero agradecerles a los seis que hayan estado con nosotros que nos hayan ayudado a poner distintos puntos de vista distintas caras a la migración a todos los que han estado también al otro lado porque siguen siendo muchos miles los gallegos que salen cada año de nuestra comunidad autónoma a buscar un futuro mejor porque aquí no lo encuentran porque quieren otras oportunidades las cosas han cambiado mucho desde finales de los 60 o desde finales de los 70 tal vez algunas imágenes algunas ideas nos parezcan un poco tópico pero desde aquel 20 Alemania PP ahora los sueños desde luego siguen siendo prácticamente los mismos que tenía Alfredo Landa gracias por estar ahí hasta la semana que viene vamos a ver ¿qué vale una peseta? una peseta ¿qué vale un marco? 20 pesetas pues esta trampa la han inventado ellos y se la ha creído todo el mundo ¿qué pasa? ¿te has quedado sin habla? no me estaba pensando en los marcos ¿quiere decir que cuando aquí ganas una peseta allí ganas cuatro muros? exactamente entonces ¿cuánto tardaría en comprarme una vaca? bajándolo un mal un mes ¿y a lo bestia? a lo bestia a lo bestia te la compras en dos semanas ¿y en un año? saca la cuenta oye que pasan de cien pues claro ¿y en tres años? no 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 Gracias por ver el video.